¡Gracias! ¡Gracias! Alcalde de 90 y candidato, Mariano Beltrán, secretario general, José Manuel Martínez, vicesecretaria general, querida Mercedes, militantes, simpatizantes, vecinos del barrio, amigos y amigas, gracias a todos por estar aquí esta tarde. ¡Gracias! Cuando de niño volvía del colegio Alfonso el Sabio y pasaba a comprar chucherías, primero por el carrito de Alejandro y de Maruja en la calle Navas de Tolosa y más tarde por el de Isabel en la calle Germanías, no pensé nunca que estas calles y estas casas serían tan importantes para mí. Cuando jugaba al balón en la puerta de la fábrica de zapatos de al lado de casa, o en el campo de fútbol de las orcas, aquí arriba, cuando paseaba con la bicicleta por estas calles, cuando solo era eso, un niño, con muchos pájaros en la cabeza, eso sí, y que cuando contaba alguno en casa, mi abuela siempre me contesta lo mismo, de ilusión también se vive. Tengo la suerte de conoceros a todos, a la mayoría, a la mayoría de mis vecinos, bien por mis años de colaboración en la comisión de fiestas del barrio, o por tantos, o por otros tantos años en la iglesia de María Auxiliadora aquí cerca. Es un orgullo para mí ser de Leforques, y es todavía un orgullo mayor poder trabajar en los próximos años para mejorar este barrio y para mejorar el pueblo de Novelta. Muchas de esas ilusiones de niño han empezado a cumplirse esta legendatura. Hemos trabajado desde el ayuntamiento muy duro por y para Novelta. Hemos trabajado pensando en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, sobre todo de aquellos colectivos que más necesitan de nuestras políticas. La remodelación del centro cívico, del centro social de la estación, del Francisco Altés Palomares, y la construcción de este nuevo centro social para el barrio de María Auxiliadora, que lleva el nombre de Carmencita, el nuevo centro ocupacional para Capaz, el centro de Alzheimer, la escuela de adultos de Ailla, el casal de la juventud, las instalaciones deportivas, el velódromo, todas estas actuaciones y muchas más, hacen que los socialistas noveldenses podamos sentirnos orgullosos de estos cuatro años. Nunca se ha invertido tanto en Novelta en solo cuatro años. A pesar de la crisis y a pesar de las dificultades, más de 20 millones de euros, más de 3.000 millones de pesetas, han contribuido a ayudar a que muchas empresas y trabajadores hayan podido soportar mejor la crisis. Aunque debido, como todos sabemos, a la gravedad de la misma, no hemos podido atender a todo el mundo. Además, el gobierno de España, el gobierno de Zapatero, ha apostado claramente por Novelta y por la provincia de Alicante. El plan E, la depuradora Novelta a Monforte, que es una realidad después de 20 años de espera, el aeropuerto del Altet, la autovía de Alicante a Valencia por Alcoy, el AVE, el embalse Luis Altet, en el que se han invertido aquí en Novelta más de 6 millones de euros para garantizar el futuro de nuestra agricultura y nuestra uva de mesa, son pruebas de todo lo que digo. Y yo tengo que decir que esta persona, estos días, estas semanas, está dando un verdadero ejemplo de lo que tiene que ser un político local. Es una persona honrada, honesta y decente, que son las principales características que tiene que tener un político local. Compañeros y compañeras, os dejo con Meridio Martínez. Buenas tardes, amigos y amigas del barrio de María Auxiliadora, vecinos y vecinas de Novelta. Nuevamente, hemos elegido este barrio para final de campaña. Todos se preguntarán el por qué. Bien, el por qué de terminar la campaña electoral siempre en el barrio María Auxiliadora es muy sencillo. El barrio de María Auxiliadora representa muchos de los valores por los que el Partido Socialista lucha por conseguir implantar e implementar en nuestra sociedad. Una sociedad basada en el respeto, en la convivencia pacífica, en la ayuda entre los vecinos, en el bienestar de las personas y en el trabajo diario. Todo eso, a día de hoy, afortunadamente, se puede disfrutar en este gran barrio, que es el barrio de María Auxiliadora. El próximo domingo, día 22 de mayo, es mucho lo que nos robamos los ciudadanos, los vecinos de este barrio y las vecinas y vecinos de Novelta, cuando depositemos nuestro voto en las urnas. En estas elecciones no se trata de elegir entre Zapatero o Rajoy, que no se preocupen que cuando toque hablar de Zapatero o de Rajoy estaremos dispuestos a hablar y a explicar nuestras confueltas. Los que nos jugamos es quién nos va a gobernar estos cuatro próximos años en la comunidad valenciana. Lo que nos jugamos es quién queremos que nos gobierne en nuestro pueblo. Estamos viendo últimamente, todos los días, el eslogan que ha sacado el Partido Popular, ¿no? Ahora se les ha ocurrido al Partido Popular poner como eslogan de campaña en Novelta puedes confiar. Algunos de los que aquí presentes han visto algún cartel electoral con la foto del señor Camps, pero ¿cómo vamos a confiar en ellos si no dan la cara, si se esconden? Y lo más curioso de todo esto es que cuando deciden dar la cara aparecen en los carteles con fotografías que en nada se parecen a la realidad. Ese es el caso de la candidata del Partido Popular, Guilagrosa Martínez. Me cuentan que cuando vino su amigo Paco Camps el sábado pasado y sus amigos del alma, no se creía lo que veían las fotografías. Le tuvieron que presentar nuevamente a su amiga Milagrosa porque no la conocían a toda la fotografía. Nos dicen que tenemos que confiar, pero ¿cómo vamos a confiar en ellos? Si durante cuatro años no han hecho nada por solucionar los problemas de Novelta y de sus ciudadanos. Pero ¿cómo vamos a confiar en ellos? Si cuando hemos tenido que tocar alguna puerta en la Generalitat para pedir ayuda e intentar solucionar problemas de nuestra ciudad, siempre nos hemos encontrado con las puertas cerradas. Bueno, en primer lugar, como ha comentado, venido, o iba, no sé que lo ha comentado, ahora viniendo para aquí he encontrado coches pitando y he hecho una poca de memoria, digo, no sé qué partido hay hoy y quién ha ganado. Pero en fin, después cuando he visto ya los colores, pues al final ya pensaba que podía ser hasta alguna boda, no sé, se habría casado Milagrosa, no lo sé. Bueno, el caso es que aquí estamos, como es tradicional, en el Partido Socialista, cerrar la campaña, como ha dicho eso sí, lo ha dicho Benigno, cerrar la campaña con el barrio que representa el ejemplo de gente trabajadora, que representa el ejemplo de gente que muchos de ellos un día tuvieron que abandonar su población y venir a Novelda en busca de oportunidades. Gente que entre los que habíamos en Novelda y todos los que vinieron han hecho la Novelda que hoy tenemos, un gran pueblo. El Partido Socialista ha presentado una candidatura que en una parte aproximada del 60% la componen gente que ya ha estado en el equipo de gobierno y además se incorporan una serie de personas con una gran preparación y con juventud. En esta candidatura, el Partido Socialista también ha hecho una apuesta importante por este barrio. Hasta cinco personas de la candidatura son del barrio. Yo he centrado nuestra candidatura en mi persona exclusivamente. Yo no pretendo ir delante tocando los platillos porque me daría vergüenza. Yo pretendo llevar un grupo de personas comprometidas con su pueblo y con ganas de trabajar por su pueblo. Con dedicación, con honradez, con honestidad. Que estén al servicio del pueblo de Novelda durante los 24 horas del día. Eso es lo que se pretende. Nosotros también podemos alquilar una banda de música como el Partido Popular. Pero nosotros lo que queremos es otra cosa que es muy importante y es que la banda toque bien, afine bien y tenga un buen director. Honrado y con ganas de trabajar por el pueblo de Novelda. No quiero cansaros más porque llevo 15 días hablando. Me gusta mucho hablar, lo siento, lo reconozco. Pero es muy importante comunicaros lo que siento y es muy importante comunicaros lo que en estos últimos cuatro años hemos hecho. Y que sepáis que pueden investigarnos donde quieran y por donde quieran. Nuestro patrimonio es muy sencillo. Es el que hemos recibido de nuestros padres por herencia. Lo que hemos visto en nuestras casas es lo que queremos trasladar en nuestro trabajo en el Ayuntamiento. Y lo que queremos y lo que pretendemos es que sepáis distinguir que este debate que se está desarrollando durante estos últimos 15 días no es el debate de España ni el debate de quién es mejor político a nivel nacional. El debate hay que centrarlo en Novelda. El debate hay que verlo con la gente que hoy ha hablado aquí, con la gente que ayer habló en el Centro Cívico que ha ido a Telenovelda porque prácticamente hemos ido a explicar, hemos ido a que escuchéis y que sepáis cuáles son las propuestas de la gente que quiere tener la responsabilidad los próximos cuatro años. Y esa gente que habéis visto, esa gente que conocéis aquí en el barrio, que ha trabajado por vosotros durante mucho tiempo en el barrio, vinculado a cualquier actividad, porque todas las actividades son nobles y en cualquier actividad se trabaja por el pueblo de Novelda. Hemos decidido que es la candidatura que mejor representa los intereses del pueblo de Novelda, que más representa los intereses del municipio de Novelda. Y quiero que sepáis una cosa. La gente, como vosotros, Sencilla, somos muchos más. Somos muchos más que la derecha. Y solamente nos puede ganar la derecha si nosotros no vamos a votar. Lo que pretende el Partido Popular es enfriar las elecciones desanimando el voto de la izquierda. Y en esa trampa no tenéis que caer. Al contrario, tenéis que motivar a la gente, en las familias, en vuestros encuentros que tendréis de aquí al domingo para que la gente vaya a votar y vaya a participar. Para que sepáis que somos un grupo de personas que lo único que pretendemos es mejorar el bienestar social del pueblo de Novelda. No tenemos otro objetivo. No queremos nada más. No tenemos detrás de nosotros nada que nos pueda impedir o que nos pueda asustar. Nosotros... Gracias. 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 Gracias.